Con éxito total, señoras y señores, en el evento Magno Evento, diría yo, claro, una vez más, Magdales, mi hija, porque me dice, papá, le vuelvo a repetir, mi hija mía, sigue adelante, estoy contigo siempre, estamos contigo, la familia está creciendo, y para que tú veas, tuviste una presentación de lujo hoy, un presentador joven, talento, que hemos seguido su trayectoria, sin él saberlo, nosotros estamos detrás de la trayectoria de cada uno de nuestros talentos, Rafael Oriundo de Quisqueya la Bella, ¿no es cierto? ¿De qué parte de Santo Domingo, Rafael? Justamente de la capital de Santo Domingo, tengo raíces del sur, de Baní. Santo Domingo de los Caballeros, como le llaman, ¿no? Bueno, porque Santiago sería, que está al norte, y mis abuelos, mi abuela era de Santiago, pero mi papá de Baní, mi mamá de la capital, también, con raíces y baeñas, o sea, que me siento prácticamente del país completo. Claro que sí, no, 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 cuando decimos Quisqueya, es como acá en Nueva York, la capital del mundo, cuando decimos, somos latinos, estamos hablando de Latinoamérica en general, y ese es el orgullo nuestro, de ser latinos y valedores como Rafael. ¿Cuántos años, más o menos, que se inicia la carrera ya profesional tu vida, Rafael? Bueno, la carrera profesional en diferentes oficios se inició hace ya casi 20 años, más de la mitad de mi vida ha sido trabajando arduamente en diferentes cosas, pero ya en los medios se inicia ya entre 10 y 15 años, que me inicié la radio, mi abuelo era radiodifusor, y tenía esa pasión por dentro no descubierta, y hubo un día que salió. La sangre se extiende. Sí. Fíjate que parece mentira, porque a veces dicen, bueno, a mí me decían la oveja negra de la familia, porque mis hermanos eran un poquito polifacéticos también, pero yo salí un poquito como más atrevido, y mujeriego y todo eso, bueno, todos los hombres creo que somos mujeriegos, porque queremos a la mujer. Pero Rafael, me da mucho gusto, de verdad, que participe con nosotros en nuestro programa hoy, que precisamente en este 2016, TV Exclusivo está cumpliendo 20 años de estar al aire en octubre, y desde ya nosotros estamos tirando tiritas de alegría y agradecimiento, por supuesto, no solamente a Papá Dios, sino que a todos ustedes, nuestros televidentes, que gracias a la popularidad que ustedes nos han dado, somos TV Exclusivo, una familia de éxito, gracias a Dios, hasta el momento, y Rafael, te deseo mucho éxito más, porque estás tiernito todavía en la televisión por acá en los New Yorkers, no es fácil romper barreras en Nueva York, precisamente. Llegué hace cinco años y tengo el privilegio de que tan pronto llegué, entré a Telemundo, ahora en Univision 41. Prácticamente rompiendo récord a través de las dos cadenas de televisión más populares, más fuertes de acá del área neoyorquina. Un éxito más de nuestros hijos de Quisqueya. Señoras y señores, TV Exclusivo, les deseo a ustedes también muchos éxitos. Sigan con nuestra sintonía, sigan a través de Al Despertar, porque ahí está Rafael, todas las mañanas saludando a nuestra familia televidente, te deseándoles un buen inicio de día y para ustedes felicidades. Rafael, ¿algo para tu gente? Claro que sí, siempre con mucho optimismo, con mucha gallardía y sobre todo con mucha determinación, que las cosas que te planteas las puedes hacer, solamente tienes que apretar un poquito, sacar los dientes, dar gracias a Dios y salir adelante. Mañana, cada día paso a paso, un paso a la vez, se puede llegar a donde quieras llegar. Gracias Rafael, gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, continuamos con más de la variedad de TV Exclusivo. Desde Nueva York, la capital del mundo. Felicidades. Gracias hermano. Gracias, gracias a ti. Un placer hermano. Felicitaciones en estos 20 años. Ya tú sabes, seguimos pa'lante. Con Mambo, ahora que falta Mambo.